Hugo, Nando, Charlie, estamos presentando Sangra Sangre, el último disco. Somos una banda que rendimos tributo al cine de terror, entonces cada tema vais a ver las imágenes de las canciones sobre las que estamos cantando y hemos preparado un concurso en el que si adivináis la peli de la que se trata cada canción pues tenéis una televisión gratis, solo tenéis que cogerla aquí al lado Gracias por ver el video